Con Chile Cruz conversamos de tu paso por China y bueno, esos dos títulos que forman ya parte de tu colección de títulos, si no estoy mal, son 12 ya, 12 títulos, digamos, ganaste días en, digamos, ganaste la Liga Francesa en 6 ocasiones, 2 de la Copa Francesa, 2 de la Champions y estos dos títulos, son 12 títulos, superas en títulos internacionales, en clubes, a Keylor y a Brian Ruiz, te convertiste más en laureada en ese sentido, a nivel de clubes, ¿verdad?, a nivel internacional, ¿cómo lo ves?, ¿cómo analizas esto? Sí, no, la verdad que en China a veces pasa un poquito ajena a lo que estaba pasando, digamos, en el país, porque las redes sociales se manejan de otra forma o prácticamente cada vez no tengo un acceso a ellas, me doy cuenta por lo que cuando vengo a la selección y mis compañeras me cuentan o por lo que veo a veces que las redes sociales funcionan, de lo que leo, la verdad que no, o sea, muy poco contabilizo títulos o goles, porque yo vivo el día a día, la verdad que gracias a Dios me da esta bendición y lo que trato es de hacerlo de la mejor manera y tratar de dejar una buena imagen del club tico, porque al final, si conmigo las cosas funcionan, creo que se van a interesar más en una jugadora tica. Sí, pero me imagino que significa mucho para vos esta cantidad de títulos. Títulos llegan por el trabajo y la verdad que desde que me fui he dejado cosas de lado y bueno, cuando hoy realizo las cosas que he dejado de lado y las cosas que he obtenido a nivel futbolístico, la verdad que sí, es una inmensa alegría por todo lo que ha pasado para llegar ahí. Yo te hablaba de 300 partidos en Europa, 62 Champions, son ya cosas que vas dejando como una estela de éxito. Sí, de hecho yo a veces vacilando con las compañeras, a ellas les va a tocar un poco más difícil en llegar a jugar tantos partidos, tantos partidos en club allá o tantos partidos de Champions. La verdad que yo me fui bastante joven y algunas también me pasan un poquitito con más edad. Yo me fui a los 20, algunas ya están por ahí de los 23, 24, así que en ellas están, ahí están los números, en ellas va a querer superar todo eso. Correcto. ¿Has pensado, digamos, con esa adaptación que ya tenés, China, de seguir más? ¿Te han propuesto, vamos, están manejando ellos la posibilidad de que las dos extranjeras que estaban, la de Malagua y la costarricense, sigan una temporada más por allá? Sí, bueno, mi compañera Malagua ya firmó dos años, entonces igual tiene que regresar, pero creo que eso está interesado porque es una jugadora joven y creo que dos años más para ella. Para mí yo hablé con el entrenador porque la verdad que el entrenador me ha enseñado muchas cosas, que nunca tuvo un formador, bueno, un formador de esa calidad. Y la verdad que estoy muy contenta porque estoy aprendiendo cositas que las puedo traer más adelante aquí al país. Y mi idea es seguir aprendiendo, hacer una esponjita, aprender todo eso para más adelante poder traerlo al país. O sea, es muy, por ejemplo, entonces seguirías un año más. Sí, antes de, en agosto me reuní con ellos, con el hijo y fui muy clara y ellos también están contentos con mi trabajo. Igual los chinos están contentos con mi forma de trabajar. Ya después, antes de la final de la Supercopa, también nos sentamos a hablar y la verdad que ellos están contentos. Así que yo de mi parte ya pasé la parte más difícil, que es la que yo tenía miedo, que era la adaptación más en todo a la comida. Y creo que ya logré sobrepasar esa barrera que estaba ahí. Sí, porque al principio fue un shock, un shock en algunas cosas. Sí, al principio fue bastante, la verdad que no me lo esperaba. Había volado muchas cosas y no me esperaba eso de la comida y no, o sea, no pensé que me fuera a afectar tanto. Porque ahí, si uno pierde peso, pierde músculo y la calía, o sea, y lo que uno come es el combustible para uno. Sí, sí. Entonces esa parte, al inicio, la verdad que sí lo pensé y cuando llegó el mes de junio, la verdad que yo lo pensaba. Pero ya después de pasar esta pasión, creo que un año más, creo que estaría bien. Y bueno, al final no se logró el campeonato y me quedaron dos torneos pendientes. Que la verdad que no esperaba llegar hasta donde llegué, pero bueno, hay que ser ambiciosos y la verdad que sí me gustaría ganar el campeonato en China. ¿Te van a mejorar las condiciones? ¿Te mejorarían las condiciones en todo sentido? Por eso estoy esperando, por eso yo me vine, o sea, me traje todo esperando a ver a que se mejoren algunas condiciones. Para el confort diario mío, entonces hablé con mi gente y ya sé que está tratando todo eso. Igual se tomó un poquito más de tiempo, porque lo mismo me pasó antes de irme a China que eso fue desde diciembre. Y prácticamente que me fui hasta el 20 de enero, así que eso va a tomar un poquito de tiempo y ahorita lo que estoy es aprovechando y las vacaciones. Lo que pasa.